Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien, nuestra gente de QSMP Info ha encendido las alarmas en el fandom y ha publicado lo siguiente Es una pieza de un rompecabezas, que por lo visto gran parte de ella se ve en negro y hay una pequeña parte en rosadito Ok, es una pieza que por lo visto parece que no tiene que ver con Minecraft, porque yo no he visto algo similar a esto en Minecraft O sea, sí, ¿qué podría ser? No tenemos ni idea, pero vamos a estar viendo a los fans del QSMP intentando descifrar este misterio Zellbit podría ser el indicado para resolverlo, pero recordemos que ahora mismo se encuentra viajando Así que no es que podamos, en este caso, tener de su ayuda Vamos a ver un poquito qué nos comenta Dice por aquí esta usuaria Estoy medio estúpido, pero esto QSMP apenas sobreviví al rompecabezas de códigos No entiendo nada, pero hagamos que sí Dice Oh, shit, how are we going again? Pero, ¿qué está pasando, Mari Carmen? Y bueno, la gente creo que ni siquiera sabe de qué podría tratarse, ¿no? ¿Algo que quieras compartir con la clase QSMP updates? ¡Ojo! Ya casi se hace el rompecabezas ¿Qué rompecabezas, gente? ¿Este qué rompecabezas es? ¿Algo que quieras compartir? No sé si, no ¿Qué más? Oye, el meme de amiga ha llegado muy lejos, ¿eh? ¿Contexto? Joder, que no aparecen los comentarios No, la gente no sabe por lo visto ¿Qué dicen ahí QSMPs? No mames O sea, la gente no sabe en realidad de qué trata Eso no son respuestas Dice Pues deberías estar laburando ¡Stop! Yo no necesito que me generen más dudas Lo que necesito son respuestas Esta serie, amigos, deja más preguntas que respuestas, ¿eh? ¿Quién falta para que unan la pieza? Y bueno Mientras tanto, las otras cuentas de Updates No han publicado absolutamente nada respecto a ello Aquí está esta cuenta La de Updates La cuenta de QSMP Global Hoy vamos a ver esto, tranquilos Y vamos a ver por aquí En este caso QSMP Francia Ok, ok QSMP Francia También ha publicado el día de ayer Esta es la pieza que publica QSMP Francia Mientras que QSMP Brasil Vamos a ver si ha publicado algo No QSMP Brasil no ha publicado absolutamente nada Está curioso el tema Está muy curioso ¿No? Porque Se va a armar un rompecabezas Por lo visto Que se va a ir publicando Imagino que en las otras cuentas En las demás cuentas Y con ello podemos descubrir Que quiere decirnos este rompecabezas No tengo ni la menor idea De que podría tratarse Porque es que no No se me ocurre nada Es negro Y a su vez Algunas partes rosaditas No sé Pero siento que esto no es Minecraft Gente Siento que esto no es Minecraft ¿Te imaginas que nos confirmen un nuevo viaje? No creo Muy pronto Y acabamos de tener en Las Vegas Y ya Estoy alucinando con otro viaje No, no, no creo No creo que sea eso Pero está bastante curioso Bastante raro Esto Así que solo toca esperar Y ver qué sucede Con Lo de las piezas Y todo el tema Ahí está Dejen sus teorías ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? No sé No sé No se me ocurre ahora mismo absolutamente nada ¿Esto qué es? Estas piezas ¿De dónde las has sacado? No sé Pero se ve como que algo rosadito No sé qué podría tratarse Está bien raro Aquí nos comparte Aquí nos comparte Y por bien las puntas unas con otras Que me estresa Sí, están bien unidas Pero No se puede hacer mucho No No se puede hacer mucho ahorita Para Para esto No se puede hacer mucho De verdad Está muy raro ¿Eh? Ninguna otra cuenta publicado Vamos a ir a ver a Quagity Studios Que no publica nada hace mucho tiempo Creo Quagity Studios Solo ha publicado acerca de Cogoruchito Bueno, ahí está Y ya que estamos Vamos a Me voy a despedir Y ya por último Les voy a dejar Les voy a dejar con este video de feed Un poquito hablando De lo que sería su viaje en Las Vegas ¿Ok? Porque me lo acabo de encontrar Así que Vamos a dejarles con eso Así gente Me despido Con este video de feed Y quiero que me dejen En los comentarios ¿Qué opinan sobre esto? De las piezas Que está dejando la cuenta De QSMP Updates Y todas las cuentas demás ¿No? Quagity Dice Que esta va a ser una noche más caliente Para nosotros Y me dice Eso es genial Eso es genial Entonces Cuando nos encontramos A todos Entonces Después de la wedding Todos llegamos A la penthouse Todos estamos Estarviendo Todos Estarviendo ¿Verdad? Entonces Quagity Me viene a ir Y me dice FIT ¿Quieres venir conmigo Para nosotros Vamos a ir a comer Un poco de comida Y me dice Sí I'll come with you Yeah We'll leave Like the penthouse Or whatever And he's like Here's the thing though The casino That the penthouse Was located at Does not Let you bring in Food From outside No Uber Eats You cannot even Get a pizza delivered You can't do it They force you To buy The expensive food At the actual Hotel itself Which is I mean It's alright But it's way too pricey Right So Quagity So Quagity I have a plan He gets Me Tubbo Selbit Pack We all go To Quagity's car With suitcases Right Because we had A fucking Smuggling mission Now this photo This photo I have not Released publicly yet We went to In-N-Out Which is an American Fast food Chain And joint Right Um Quackity Goes through The drive-thru And he orders 50 cheeseburgers And 50 orders Of french fries The person Taking the order Was fucking Stunlocked Right Like Just like Looks at us Like Are you Fucking kidding Me Quackity Ordered 50 cheeseburgers And we had To put Them In suitcases So that We could Bring them Back Into the hotel Past security And they Thought that It was just Regular luggage Right They thought It was just Clothes And bathing Suits And bullshit Like that But we had 50 cheeseburgers And 50 orders Of french fries In these suitcases In fact They put them In boxes You can kind of See the boxes Between the seats Here We had to Shove that Shit Into all The luggage Right And we had To sneak it Back into The fucking Penthouse It was Fucking crazy So we had To sneak it Back in I wish I would Have taken A picture Of all These Fucking Cheese One